Puede que pienses que todo va a ir bien, que tus sueños tú sola harás realidad. Es fácil pensar que sola podrás, pero es duro sentir soledad. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás si sabes buscar un espíritu a ti, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Se llama amistad, se llama amistad. Eres quien sabrá si estás bien o estás mal, si ríes o sientes dolor. Tú cambiarás y descubrirás que sola no estás si sabes buscar un espíritu a ti, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Y cuando te sientas mal y ya no puedas más, tú te verás naufragar. Pero no te puedes rendir, sabes que debes seguir, no pierdas la fe, que sola no estás si sabes buscar un espíritu a fin, un faro en el mar. Que al brillar te ayude a salir, te tiende a su mano, te ayude a cumplir tu destino. Que al brillar te ayude a salir, te ayude a salir, te ayude a salir, te ayude a salir. Te ayude a salir, 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 te ayude a salir